El otro día pasó algo que cambió en nuestras vidas. En mi casa hubo un incendio. Ana, mi vecina que vive en el tercero, fue la primera en darse cuenta, a través de su ventana, que un humo negro subía desde mi casa. Ana sabía que en caso de incendio siempre hay que avisar al 112, así que llamó inmediatamente para que fuesen los bomberos. Lo que había pasado era que mi padre, al ir al baño para ayudarme a peinarme, se había olvidado la sartén en el fuego. En pocos minutos, la sartén se puso a arder. Al no haber un detector de humo, nos dimos cuenta demasiado tarde, y para entonces los muebles de cocina estaban ardiendo, y había mucho humo por todas partes. Nos dio mucho miedo, y con los nervios, olvidamos utilizar el extintor que hay en el descansillo. Salimos de casa agachados, tapándonos la nariz y la boca, porque papá decía que así no nos intoxicábamos. Pero al hacerlo, cometimos otro error. Dejamos la puerta abierta, y el humo llegó por la escalera a otras plantas. Ana sabía que el humo mata, y que con humo en la escalera no debía abandonar su casa. Debajo de la puerta nos contó que colocó toallas húmedas para evitar que el humo se colase en su casa, y se refugió en su habitación que da a la calle, como le habían enseñado en un curso de prevención de incendios. Mi vecino Carlos, que vive en el segundo, y que se enteró del incendio a través del telefonillo, al ver que en su planta todavía no había humo, cerró la puerta, y sin olvidar las llaves de casa para que pudiesen entrar los bomberos, y sin coger el ascensor, salió a la calle. Todos menos Ana, nos reunimos en la acera de enfrente, tratando de tranquilizarla, recordándole que no intentase escapar por la ventana, que los bomberos estaban de camino. Viendo las llamas asomarse a las ventanas de casa, papá pensaba en todos los recuerdos perdidos, y me repetía que si pudiese, volvería atrás para hacer las cosas de otra manera. No, 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 no.